El próximo domingo 28 de febrero, el Ayuntamiento conmemorará el Día de Andalucía con un acto institucional que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. En el evento, la Corporación Municipal hará entrega, como es tradicional, de las medallas de la ciudad de Coín para las que este año se han propuesto a la Plataforma Procarreteras del Guadalhorce y el filósofo Javier Muguerza. Este año se hará entrega de la medalla de Ciudad de Coín a los galardonados que son don Javier Muguerza, un gran filósofo coineño, y la Plataforma Procarretera por la lucha permanente que han tenido hasta la apertura de la carretera Coín-Casapalma. Al término de la entrega de las medallas, se invitará a los asistentes a una copa en la Plaza de la Villa. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana que organiza este acto, se quiere invitar a todos los vecinos a que participen en este evento que está abierto a todos los públicos y comenzará a las 12 del mediodía. Invitar a toda la ciudadanía a que acudan a este acto institucional con motivo del Día de Andalucía, que será este domingo día 28 a las 12 de la mañana, aquí en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Blas Infante.